Vamos a irnos al año 1945. Así es. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Había muchas ganas de pasarlo muy bien. Las mujeres de vestirse muy bien también. Así es. Y aparecen las medias de nylon. Así es. Por eso, para que ustedes sepan que este programa no se anda con medias, vamos a contarles la historia de las medias de nylon. Las mujeres siempre dicen, andan a las corridas por ellas. Vamos a verlas. En 1938, una compañía norteamericana descubrió una fibra sintética derivada del petróleo que revolucionó la industria textil. El nylon. Recién en 1945, terminada la guerra, comenzaron a fabricarse en forma masiva las medias de nylon para señoras. Algo que conmocionó al mundo de la moda. Para popularizar al nuevo producto, sus fabricantes ponen en marcha una gigantesca promoción. Regalar medias a todo el público. La gente se desespera por conseguir un par de medias gratis, tanto como los soldados alemanes lo hacían por una barra de chocolate. Gritos, empujones, avalanchas, hasta hubo heridos. Nunca antes los norteamericanos miraron con tanta atención las piernas de las mujeres. Así se impusieron las medias de nylon, desplazando para siempre las medias de seda o de muselina. Un nuevo look para la elegancia femenina. Muy bien, estábamos contagiados con el ritmo que generaba esta presentación en sociedad de las famosísimas medias de nylon. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.